Ya tuvimos una oportunidad de hablar de lo que era el mercadeo en general y cómo el mercadeo se vuelve cada vez más un ecosistema, por decirlo de alguna forma, de muchos elementos estratégicos que no solamente son afines a organizaciones grandes, a grandes empresas y demás, sino que son elementos que hacen parte de todo el ejercicio diario de personas que tienen o son propietarios de negocios de otros tamaños y de otros servicios, pero incluso el tema que vamos a hablar hoy es cómo ese ejercicio de mercadeo, cómo esos elementos que veíamos en su momento de mercadeo y puntualmente la marca se vuelve algo del día a día, o sea, se vuelve algo cotidiano, algo, por decirlo de alguna manera, rutinario de todas las personas que habitamos este planeta, así no seamos ni famosos, ni influenciadores y demás. Entonces, el tema que nos convoca hoy es la marca. Vamos a empezar algo así como una historia de lo que es el camino de una marca muy grande, muy gigante, de esas que uno ve y que uno dice, Dios, ¿cómo crearon eso? ¿Cómo empezó eso? Y cuando uno empieza a escuchar las historias de las marcas, pues que le empiezan a decir que estos grandes gigantes de la tecnología empezaron, su dueño, su inspirador, empezó por allá en un garaje y demás, pues uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para poder llegar a donde están? ¿Cuánto análisis, estrategia, reflexión y demás se tuvo que dar para poder llegar allá? Y cómo muchas de esas cosas empiezan es en función de ese pensarse como una marca y una marca incluso personal, una marca personal, que es el tema pues que nos convoca hoy. Entonces, vamos a hacer un recorrido por esas dimensiones de la marca para llegar a lo que sería esa dimensión, que no es la expresión más pequeña, no es la expresión mínima, ahorita nos vamos a dar cuenta por qué, pero lo que podríamos llamar esa marca personal. Yo le había pedido, le pedí a Anderson que nos ayudara con una pregunta al iniciar, que les pido pues que respondamos en el chat a través del enlace, pues, y la forma que Anderson nos comparte para que respondamos y nos preguntemos si es posible no ser una marca persona. Esa es la pregunta, es muy sencilla, es posible no ser marca persona, entonces simplemente sí o no, y la tenemos ahí en el tintero para que ahorita miremos bien ese análisis que hicimos. Incluso, Claudia, ya lanzamos nuestra pregunta de socialización y de contextualización para nuestros asociados y nuestros asistentes a la charla, y en estos momentos tenemos ya un total de 12 participantes, 13 que vienen respondiendo, si es posible no ser marca persona. Entonces, digamos que vamos a dar otros 30 segunditos más para que nuestros participantes terminen de responder y luego ya socializamos nuestras respuestas y a partir de ahí tú nos puedas contar. Listo. Sí, incluso los invito a que no pensemos mucho la respuesta, simplemente sí o no. No, es posible no ser marca persona. Perfecto, muy bien. Entonces ya vamos a cerrar nuestras votaciones. Vamos a finalizar la votación y vamos a compartir los resultados. Listo. Nos dicen, si quiere darle a Anderson. Ok, perfecto. Entonces los resultados que incluso nuestros participantes están viendo es que ese 25% representado en cuatro participantes dijeron que sí es posible no ser marca persona y 12 de los 16 que nos respondieron con un 75% nos dicen que no es posible no ser marca persona. Entonces, de acuerdo a esto, cuéntanos, Claudia. Bueno, listo, Anderson. Mil gracias y mil gracias pues a las personas que nos apoyaron con la respuesta. Vamos entonces, como les decía ahora, a empezar un recorrido por lo que son esas dimensiones de las marcas para poder llegar a lo que sería esa marca persona. Entonces, clasificaciones, categorías y demás. En la teoría hay muchas formas de categorizarlas. Yo, de alguna manera, pues, y teniendo en cuenta que lo que quiero aquí es de una forma muy tranquila, muy, muy, con unos términos muy normales, por decirlo de alguna forma, pues veamos que este tema de la marca no es algo que le compete solamente a empresarios, expertos en mercadeo, gerentes de marketing y demás, sino que es algo que vive con nosotros. Las marcas como tal son parte de la cotidianidad, son parte de la rutina, son parte de la historia. Entonces, vamos a hacer como esa línea de tiempo sin llegar a unas teorías muy, que no son necesarias para el caso, pero sí para que veamos cuáles son como esas, lo que yo denomino en este momento, esas dimensiones que podría tener una marca. Entonces, empezamos a hablar de lo que son las marcas globales, que son aquellas marcas que si bien tienen unos lugares físicos principales, lo que uno podría entender como una casa matriz, la casa principal y demás, son marcas que trascienden fronteras, trascienden territorios y que uno las puede encontrar en lugares apartados, en donde vive, en donde nacieron y demás, y que donde uno las encuentra normalmente manejan los mismos lenguajes, manejan los mismos contenidos, la misma expectativa y demás. Entonces, son marcas que se vuelven ya de alguna manera internacionales, no son marcas que prestan servicios únicamente a un país o a un territorio, sino que están por lo largo del mundo y hacen parte de los desarrollos del planeta, por decirlo de alguna manera. Aquí encontramos marcas que para nosotros son muy cercanas, que las vemos todos los días y que de hecho a veces ni siquiera las reconocemos como marcas, porque cuando uno habla de marca, muchas veces piensa en efectos comerciales, que no necesariamente una marca tiene que estar pensada para algo así. Entonces, esta es, digamos, como la primera dimensión. La segunda dimensión, para que miremos cómo algo tan, por decir algo intangible, como un país, se puede convertir en una marca donde los gobiernos invierten para que las personas, a través de miles de estrategias de promoción, los vean como destinos turísticos, de reuniones, de negocios, de temáticas incluso innovadoras y demás, y que a partir de esa marca país van haciendo promoción y van haciendo unos ejercicios que buscan unas derramas económicas importantes para que esos ingresos que traen las personas de otros lugares, esos tránsitos y esa movilidad, pues generen economía y generen desarrollo en las sociedades, pues digamos, locales. Aquí, pues vemos las imágenes que muchos posiblemente hayamos visto en lugares o en agencias de viaje o en internet, en estos sitios donde se valoran los sitios y los destinos turísticos más importantes del mundo y trajimos pues algo que para nosotros a nivel de Colombia ha marcado como esa empatía con el país y es cuando hablamos que Colombia es pasión, un copy que realmente se convirtió pues en referente y que para muchos fue, digamos, una cosa muy inspiradora porque era un diferenciador de otras estrategias marcarias de países y que en su momento pues le dio al país una visibilidad muy importante. Hay países que posiblemente no tienen una estrategia como esta porque todo este tipo de situaciones son opcionales, aquí hay simplemente pues digamos como un compendio de cuáles son aquellos que se han fortalecido desde esa mirada de marca país. Están lo que llamaríamos las marcas corporativas, que son las organizaciones, grupos empresariales que nosotros conocemos que en algunos momentos son más regionales, más locales, más nacionales, pero que pueden tener incluso también ejercicios de gestión, tienen desarrollos y expansiones en otros países, pero puede que en esos otros países ya no se llamen como nosotros los conocemos, ya esa marca no sea como nosotros los conocemos, sino que vayan y busquen de acuerdo con esos ejercicios de interculturalidad otro tipo de denominaciones. Entonces, aquí pues hay digamos lo que uno llamaría ese top 10 de las marcas corporativas más fuertes de Colombia que son digamos cercanas a nuestros ejercicios y nuestra vida cotidiana. Está la marca producto donde yo defino el nombre de un producto como tal, donde yo le doy una identidad, le doy una personalidad a ese producto en función de lo que ofrece, de lo que es, de lo que va a resolverle a la persona y esa marca se convierte en el identificador de ese producto que esa persona consume, usa o que puede de alguna manera referenciar una línea en determinada organización. Marca servicio y aquí hay simplemente que hacer como una especie de diferencia. Cuando hablamos de producto y servicio, pues digamos que desde la teoría se hablaba hace muchos años que un producto era tangible, yo lo podía sentir, coger, pues era algo más del usar, por decirlo de alguna manera, mientras que el servicio era algo más intangible, más digamos desde una percepción, más de sensaciones y otro tipo de cosas no tangibles, no físicas, pero hoy en día ya en la experiencia de lo que es esa relación de una persona con lo que adquiere, lo que compra, lo que le satisface, lo que necesita, pues todos los productos tienen un componente de servicio y todos los servicios tienen un componente de producto. Por ejemplo, yo compro un carro que es tangible, lo puedo tocar, pero el tema de la postventa, de cómo me atienden, cómo es la sala de exhibición de los carros y demás, que se va volviendo una cosa mucho más experiencial, se vuelve en ese componente de servicio de algo que es tangible. Y asimismo, algo que es servicio, y aquí pues tenemos el ejemplo de una aerolínea donde yo pues igual me monto en un avión, por decirlo así, pero yo lo que estoy comprando, que es la movilidad, la seguridad y demás, pues yo la acompaño de una muy buena atención, de un muy buen counter, de una muy buena sala de espera, de unas muy buenas formas de hacer los check-in, de recibir maletas, de comprar por la web y demás. Entonces todo eso se va volviendo lo que uno podría decir hoy, marca o producto o servicio ampliado, que no es tan tangible, pero tampoco es tan intangible como al principio, pues de alguna manera se clasificaban en extremos qué era un producto y qué era un servicio. Y aquí viene para el caso de nosotros, en el sector en el que nos movemos, salud y educación, pues posiblemente yo, el médico lo veo, él es el que me está garantizando esa excelencia en lo que me están haciendo, pero el tema de la habitación, la forma en que me atienden, cuando me dan la cita, todas esas cosas se vuelven parte de esa atención y de ese producto o servicio que yo estoy adquiriendo. Existen las posibilidades de la marca personaje, hay personas que están detrás de los personajes donde lo que se ve, lo que se vuelve visible, lo que se vuelve referente, no es la persona como tal, sino el personaje que esa persona crea. Aquí pues hay uno que es muy conocido por nosotros, donde sabemos que detrás de él hay una persona pues maravillosa, una persona inteligente, una persona que está creando esas experiencias y todos esos performances de manera permanente, pero en ese sentido no es su nombre el que suena, sino el del personaje que él creó para poder que lo identificamos. Y aparecen o existen lo que es el tema de hoy, la marca personal. Porque quería llevarlos desde lo más grande que es una marca como un Google, una poli y demás, hasta esto que es marca personal, no porque la marca personal sea la pequeñita, porque incluso aquí estamos viendo personas que si uno se pone a mirar, trascienden las fronteras, ¿cierto? Un deportista, un cantante, una médica especialista, una dermatóloga y demás, ya no son regionales, no son locales, trascienden esos territorios y esas fronteras. Entonces, ¿cómo esa marca personal que a veces vemos que es lo que soy yo, mi nombre y no más, puede trascender dependiendo de qué, de lo que yo quiera lograr con esa marca personal? Entonces, aquí viene el primer reto y es ¿cómo soy yo como marca personal? En este cuadro que estamos viendo acá, donde David Bislao nos está señalando, esa imagen podríamos ser uno de nosotros, porque todos somos una marca personal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con ese nombre, con esa denominación que desde que nací tengo, porque ha sido posiblemente la tradición, pero creo que en ningún momento uno se imagina a una persona que nazca y que se quede sin saber cómo se llama. Entonces, ¿de quién depende hasta dónde voy a llegar de lo que yo quiera lograr? Y en ese caso, en todas estas dimensiones de marca que les mostraba, hay un entramado muy importante, porque yo puedo ser una marca personal, pero una marca personal global. Yo puedo ser una marca local y ser marca personal. Yo puedo ser una marca corporativa, pero llevar el nombre de una marca persona, ¿cierto? Entonces, ejemplos para encontrar como esa articulación y esa combinación de cosas, hay muchas, pero digamos que el interés acá en esta línea de dimensiones era llevarlo de lo que a veces nosotros vemos que es muy grande para llegar a lo que es la marca personal, que se convierte pues en esa autoridad que cada uno tiene y que debe gestionar dependiendo de lo que quiera lograr. Simplemente por hacer como unas especies de aproximaciones a qué es la marca, traje acá pues como digamos dos conceptos que me han parecido claves y que muestran lo que uno podría mostrar de qué es la marca más allá de decir qué es un elemento gráfico, un diseño, una figura, sino qué es lo que realmente trasciende la marca. Entonces, hay un estratega de marca, de marketing famoso que se ha dedicado a analizar y tiene pues un legado importante en el tema marcario, que es David Acker. Él dice que la marca es mucho más que un nombre y un logotipo. Es la promesa de la organización de suministrar aquello que constituye la razón de ser de la marca, no solo en términos de beneficios funcionales, sino también en beneficios emocionales, de autoexpresión y sociales. La marca implica más que una promesa, es un vínculo, una relación evolutiva basada en percepciones y experiencias que el cliente experimenta cada vez que se conecta con ella. Aquí, en estos dos párrafos, hay elementos en los que nos podríamos sentar a conversar y a profundizar de una manera impresionante, porque cada una de ellas ha sido un mundo explorado por todo lo que es comunicacional, por lo que es mercadeo, por lo que es relacional. Hablar, por ejemplo, de cuál es ese logotipo, cómo se hace, cómo se construye, por qué los colores, por qué las formas. Hablar de cuáles son esas promesas de valor que una organización hace más allá de lo funcional, es decir, más allá del uso como tal. Entonces, sí, un carro de cuatro llantas te lleva al mismo lugar, pero ¿por qué hay tantas diferencias entre unos y otros? Todo el tema de la experiencia que hoy en día es una cosa fundamental, porque es lo que realmente se queda en el corazón. Y antes hablábamos mucho del posicionamiento racional, del posicionamiento en la mente de los consumidores, usuarios, fans, seguidores, clientes. Hoy hablamos de algo mucho más trascendental y es cómo tenemos que estar en el corazón de esos usuarios, de esas personas, para poder que realmente haya una interacción y un gana-gana entre ambos. Anderson, si de pronto hay alguna pregunta, sabes que me puedes interrumpir para que las vamos desarrollando. Y te lo pido porque yo aquí no veo si hay alguna participación en el chat y no quisiera dejarlos esperando. Bueno, me voy a una explicación, un concepto que nos dio recientemente un profesor que me pareció súper peso de mercadeo en un ejercicio que estamos haciendo en la universidad, él trajo este concepto de Juan Pablo Valencia, quien es director de una agencia que se llama Rojo Anteojo, y él decía o él dice que el producto es lo terrenal, la marca es lo sublime. Es decir, la marca hay que custodiarla a como de lugar, porque la marca es lo que sostiene, la marca es lo que permanece, lo terrenal, no necesariamente. Entonces, el producto es lo terrenal, en este caso podríamos decir que el servicio es lo terrenal y la marca es lo realmente memorable y sublime. Estos dos conceptos, pues digamos que los he trabajado yo y que cada día uno dice, bueno, será esta palabra, será otra palabra, pero es un poco el acercamiento que más tengo a lo que podríamos decir hoy en día que es una marca. Entonces, una marca es la forma expresada de múltiples maneras, porque ya no es solo lo visual, entra lo auditivo, todo lo que tiene que ver con lo sensorial. Entonces, es esa forma como cuento y cuentan mi historia y la de mi negocio, la de mi empresa, la de mi organización. La marca entonces es el puente que permite esa conexión entre un propósito de valor y la mente o el corazón o y el corazón mejor, porque serían las dos cosas de los usuarios. En este caso, pues hablamos de usuarios, pero posiblemente otra organización hable de clientes, de consumidores, pero independiente del nombre que le demos, para uno no centrarse en eso, es de la otra parte con la que yo estoy haciendo esa interacción y esa comunicación. Voy a pasar muy rápidamente por acá, porque ya cada uno de estos ítems necesitaría como un desglose muy importante, pero ¿cuáles son esos tipos de marcas que hay? Cuando yo voy a construir marcas, yo puedo ir y definir un nombre de una marca que describa lo que estoy ofreciendo, ¿cierto? Entonces, clínica tal, por decir algo, está describiendo qué ofrece. Hay marcas que nacen de términos que inspiran, que evocan, que posiblemente en el argor normal de un grupo, de una comunidad, no tienen un significado puntual, pero que a nivel de los significados que se le van dando a través de esa reputación de marca y demás, pues se van volviendo inspiradores. Hay otros que motivan la imaginación, lo que hacen es de alguna manera poner a que las personas mismas vayan recreando qué significa y de ahí se van sacando todos esos significantes que se convierten en homogéneos con lo que esa empresa quiere entregar, pero que no nacen de unas palabras con unos sentidos o unos significados pues muy puntuales desde la asociación normal que hace una persona. Hay marcas que simplifican, se reducen a siglas o a términos relacionados con la oferta, otras que se vuelven sugestivas, picantes, no dicen qué es pero de alguna manera tampoco lo niegan y hay sectores que utilizan más unos lugares, unas formas o tipos de marcas que otros. Y hay otras pues que buscan agrupar porque posiblemente dentro de sus líneas de negocio pues tienen varias cosas y no quieren concentrarse en una sola oferta por decirlo así o que quieren hacer es unos denominadores propios que nacen de lo que ellas mismas quieren construir y lo que se hace es posicionar ese nombre y darle un significado a ese nombre. De cada uno de estos pues uno podría empezar a buscar ejemplos para poder de alguna manera ilustrar cuáles son esos tipos de marcas, pero lo que quería con esto era mostrar que cuando yo voy a definir cómo va a ser mi marca, cómo va a ser la forma en que las personas me van a identificar, pues tengo varias alternativas para poder llegar a definir o a concretar cuál va a ser esa manera de identificación. Cuando hablamos... Perdón, Claudia. Hola. Sí, antes de que continúes, pues tengo un asociado en el cual nos quiere hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo en el campo médico desprender moralmente un servicio a ver un cliente del otro lado? Esa es la pregunta que nos hace el participante. Bueno, es una pregunta difícil porque cuando hablamos de la moral, pues tendríamos que entrar a debatir muchas cosas, ¿cierto? ¿Qué pienso yo y cuál podría ser mi respuesta a esa pregunta? El hecho de que nosotros veamos a las personas como clientes no significa que, digamos, tengamos que ceder o tengamos que renunciar a lo que nuestra esencia es. Por el contrario, y muy oportuna la pregunta porque aquí estoy hablando de esencia, cuando yo estoy ante estas personas, no lo llamemos cliente, usuario, sino que llamémosle esa otra parte con la que yo estoy haciendo la interacción. Yo tengo que tener muy claro cuál es mi esencia, qué es lo que yo estoy prometiendo y que no puedo negociar. Independiente incluso, que puede sonar muy bonito, muy ideal, pero independiente incluso del tipo de transacción o del monto de la transacción, por ejemplo, de la que yo estoy hablando. Entonces, hay cosas que se pueden negociar con esa persona que está recibiendo mi servicio. Hay otras que no porque hacen parte de mi identidad y de mi esencia y que no son negociables y que en ese caso yo tendría que tomar la decisión de decir si lo atiendo o no lo atiendo, ¿cierto? Eso podría ser una respuesta a la pregunta porque por ahí hay un dicho que dice que el cliente siempre tiene la razón. Yo diría que el cliente tiene una razón y por eso existen los espacios de conversación y de negociación, yo puedo llegar a negociar con él, yo puedo llegar a explicarle a él por qué esto se puede dar y por qué esto no se puede dar. En el caso, por ejemplo, y yo les decía ahorita, salud y educación son de alguna manera similares porque hay cosas en la educación con las que nosotros no podemos renunciar, no podemos negociar y más cuando, y voy a decirlo de una manera muy respetuosa, respetuosa, pero digamos que en la vida real es así y en la esencia es así. Yo no puedo negociar la exigencia, los contenidos académicos que mi plan de estudios y mis habilidades necesitan para que los egresados de determinada institución salgan con esa impronta porque de pronto al usuario, al estudiante en este caso, pues se le ocurre que eso no va, o sea, hay cosas que no son negociables. Lo mismo pasa en el sector salud, que creería yo que la pregunta que nos están haciendo pues va un poco enfocada a esa disyuntiva que en algunos momentos hay entre qué es lo que puedo negociar y qué es lo que no debo negociar. Quisiera, Anderson, pues también aquí a través del chat, es que la persona que está haciendo la pregunta, qué pena, no recuerdo el nombre, nos diga, o sea, me diga si de pronto era esa la pregunta o la respuesta que le estoy dando si corresponde a la pregunta que me está haciendo para poder llegar, pues digamos, como a una connotación de qué es la moral y eso creo que no sería como el espacio porque de ahí también dependen muchas cosas de esa esencia a la que yo me refiero. Bueno, Claudia, eres uno de nuestros asistentes anónimo, sí, por aquí se hace llamar anónimo en su nombre de entrada, sin embargo entonces vamos a esperar que nos pongan el chat con respecto pues a la pregunta y pues te estaré socializando. Listo, muchas gracias. Bueno, les estaba entonces diciendo que cuando voy a construir una marca, pues las marcas tienen elementos, tienen partes, están configuradas de partes. ¿Cuáles son, digamos, como esas partes fundamentales? Si ustedes van a la teoría de marcas lo pueden encontrar con otros nombres o en otra forma de graficarse, pero básicamente las marcas tienen algo así como tres cosas, ¿cierto? Tienen una esencia, un origen, algo que se vuelve su razón de ser, o sea, su motivo de existir. Tiene unos atributos que podríamos decir que son aquellos diferenciadores, aquellas características que lo hacen ver vivirse de determinada forma y tienen unos beneficios. En esos niveles, digamos que los beneficios pueden ser cambiantes porque son dinámicos en función de lo que esos escenarios, mercados, clientes, usuarios, como lo llamemos, requieran de la misma evolución del mundo y demás y del sector en el que se encuentra. Lo mismo los atributos, siendo los atributos un poco más constantes en lo que tiene que ver como con su denominación. Lo que pueden ir cambiando, pues puede ser ya el alcance o las características de los atributos. Y la esencia se convierte algo así como en lo que hay que custodiar a como de lugar. Porque cuando yo empiezo a ceder en mi esencia, casi que me estoy yendo a otro negocio, a otro sector, incluso posiblemente hasta otra marca que tenga que tener la capacidad de asumir esa nueva perspectiva que le estoy dando al negocio. Cuando yo hablo de custodiar esa esencia, yo no estoy diciendo que yo no me puedo repensar, no puedo ser disruptiva o no puedo revolcar como ese negocio en el que yo estoy. Pero, ¿cuál es esa promesa de valor fundamental? ¿Cuál es esas cualidades o esas condiciones que yo en ningún momento voy a ceder porque se convierten en parte de mi existencia? Entonces, a nivel, por ejemplo, de salud, o sea, uno pensaría que una de las promesas de valor que yo nunca voy a poder dejar de custodiar en la vida, el día que a mí se me olvide, y lo estoy hablando pues con todo el respeto y desde una óptica no experta en medicina, nada lógicamente porque soy usuaria de todos los servicios médicos, pero cuando uno busca un servicio de estos, uno siempre dice, pongo mi vida en sus manos. El día que no sienta que el médico, la enfermera, el servicio de salud, eso no sea lo más importante, pues yo voy a empezar a chocar con, venga, cuál es su promesa de valor, cuál es su propósito, ¿cierto? Cuál es su ADN y el ADN, ustedes saben de eso más que nosotros, porque lo que está en la sangre son esas, no sé cómo lo denominan, pero es todas esas características que hacen que su sangre, su esencia, su genética sean unas y que en algún momento no se puedan modificar. Entonces, la marca es eso, tiene una esencia, tiene un ADN, tiene un propósito de valor que son innegociables, que lógicamente van evolucionando y se van adaptando o van incluso sorprendiendo en función de lo que la misma dinámica del mundo va mostrando. Por ejemplo, hoy el proteger la vida no es lo mismo como lo hacían hace 80 años los médicos y eminencias de esa época. Hoy en día la tecnología está presente, pero ¿qué hace la tecnología y qué hace el médico en esa combinación humano-tecnología? ¿Cómo preservar más la vida? O sea, ¿cómo garantizar más la vida? Entonces, miren que la esencia como tal no está dilatada, sino que al contrario se está fortaleciendo. El tema de los atributos que les decía ahora, entonces en el caso del servicio médico, entonces ¿cuáles son esos atributos que yo tengo? Si soy especialista al mismo tiempo en tres ramas que combinadas generan una medicina mucho más empaquetada, por decirlo de alguna manera, pero que a mí como usuario me va a permitir tener más confianza porque el médico no me va a ver una sola partecita, sino que tiene ya una mirada holística, que eso se convierte en un diferenciador con otros posibles profesionales de salud. Está todo el tema de beneficios, entonces es la parte de la hotelería como llamaría uno en salud, entonces si la habitación tiene la una cosa, si tiene la otra, si me llevan la alimentación no solamente para el paciente, sino también para el acompañante, cosas tan básicas que ve uno, pero que se convierten en diferenciador porque generan experiencia y es cómo es el sofá donde se va a quedar el acompañante cinco días en una clínica porque casi que queda hospitalizado con la persona que está acompañando, es donde yo estoy viendo de una manera integral que esa experiencia sea muy positiva, pese a lo que está en la cama, todo lo que está en el tema médico, una enfermedad terminal, algo muy complejo, muy doloroso, pero que yo a medida de ese sentir las cosas más desde el corazón y desde lo experiencial y desde las sensaciones, voy haciendo que sea digamos que un poquito más llevadero, por decirlo de alguna manera, entonces cuando pienso de esa manera integral en todo lo que está alrededor de lo que yo ofrezco, es cuando hablábamos ahorita que el servicio tiene muchas cosas de producto, lo tangible tiene muchas cosas de intangible y lo intangible tiene muchas cosas de tangible. Bueno, ¿cuáles son entonces esos elementos que constituyen la marca? y digamos que en la conversación que estamos teniendo, pues los he ido entregando de a poquitos, les hablaba ahora de la identidad, la identidad son esos elementos que se convierten en origen, que se convierten en propios particulares de mi marca, de mi esencia, los elementos que uno pensaría no son tan imitables por parte de otras marcas similares y lo que yo tengo que fortalecer cada vez más, convencerme cada vez más de que eso es lo que hace que yo genere ese vínculo estrecho con las personas a las que atienden. El propósito de valor es eso que yo estoy transformando, o sea, ¿qué es lo que yo voy a transformar realmente con mi marca? Cuando yo tengo un negocio, cuando tengo una empresa, cuando tengo un consultorio, cuando tengo un servicio de salud, de educación, digamos que mi objetivo no debería ser, pues digamos que muchas empresas hoy todavía lo tienen, pero las que realmente trascienden y encuentran esa conexión con las comunidades y con los grupos de interés, son aquellas que van mucho más allá de una rentabilidad, de unas ventas, casi que todo eso adicional es añadidura al cumplimiento de ese propósito de valor. Entonces, mi propósito de valor desde la salud, por ejemplo, es que una persona tenga un cuerpo sano, ¿cuánto me pagó? ¿Cuántas veces fue a la consulta? Si me pagó por EPS y demás, digamos que lógicamente eso tiene que ser parte pues de la planeación, de la estrategia, porque igual se necesitan los recursos, pero mi propósito y mi mirada fundamental no es cuántas citas voy hoy a generar, no, es cuántas vidas voy a salvar, cuántas vidas voy a transformar, cuántas familias voy a impactar, cuánto conocimiento voy a desarrollar. Muchos de ustedes son docentes asistenciales en estudiantes de medicina, entonces qué es lo que yo les estoy transmitiendo a ellos, les estoy transmitiendo lo técnico, lo instrumental de una operación o yo les estoy transmitiendo eso, que lógicamente lo necesitan o les estoy transmitiendo es cómo se tienen que relacionar con personas, con seres humanos, ser sensibles para entender el dolor del otro y poder de alguna manera acompañarlo desde mi criterio médico, pero sin desprenderme de ese sentido humanista. Entonces, si mi propósito es eso, impactar, transformar, volver sostenible todo lo que hago, porque yo puedo tener todo lo que tiene que ver con lo que llaman hoy los objetivos de desarrollo sostenible, que uno los ve por allá como lejanos, porque entonces eso viene de una organización mundial, pero hoy en día eso debería ser parte del lenguaje de todos. Cuando yo reciclo en mi casa, yo le estoy aportando a uno de esos 17 ODS, pero si yo no lo veo de esa manera y me vuelvo instrumentalista, pues claro, no estoy trascendiendo a lo que uno llamaría como un propósito de valor. Está la denominación, el nombre que veíamos ahora, cómo lo puedo hacer, si le doy un nombre muy inspirador, si le doy una sigla, cómo lo considere o si ese nombre soy yo, cierto, si ese nombre de esa marca soy yo, eso es una decisión mía, es una decisión que yo tengo que pensar de acuerdo con los objetivos que esté persiguiendo. El tema de personalidad de la marca, que es algo que digamos que es reciente relativamente, es algo así como entender una marca como si fuera una persona. Y uno, los expertos en mercadeo, los publicistas y demás, cuando hacen todos estos estudios de reputación y estudios de marca y asociaciones de marca, no sé si a alguno le haya pasado que a uno le dicen, bueno, si X marca fuera una persona, tú cómo la describes, te la describes de qué edad, cómo sería, sería un hombre, sería una mujer, en dónde vive, cómo vive, cómo es su estilo de vida. Porque a la hora de la verdad, cuando nosotros nos relacionamos con una organización, con una empresa que está delimitada por un nombre, cuando yo me relaciono con esa marca, pues yo me estoy relacionando con personas, son personas las que me atienden, las que hacen que esa marca vaya adquiriendo cierta significación. Y uno a veces dice, es que esta persona se parece como a la marca, porque son valores que se van volviendo de unos y otros, y uno termina casi pareciéndose, o la marca, sí, yo creería más bien que uno termina pareciéndose como a esa marca, porque tiene tan custodiada la identidad, su propósito de valor, que eso trasciende seres, tiene que trascender personas, y tiene que trascender todo eso racional. Entonces, la personalidad, pensemos, un ser humano, si yo lo voy a describir, cómo describo una marca si fuera persona. Ya todo lo que tiene que ver con ese tema de imagen y comunicación, que ya es más lo visual, lo audiovisual, es cómo me ven, cómo me muestro, cómo los demás me identifican, para poder darle como una personificación a ese nombre, a esa denominación, y ahí pueden aparecer logos, pueden aparecer objetos, pueden aparecer formas que las marcas van posicionando, porque alguien se la inventó, y la marca fue la que la posicionó, y esa imagen, es el que hace que uno evoque, eso es de tal, eso es de tal, eso es bueno, eso no es tan bueno, eso garantiza, eso no garantiza. Entonces, esa imagen, que lo ha mencionado Anderson al principio, en una de nuestras preguntas, pues como orientadoras, de la temática, hay que crearla, de acuerdo con todo lo que hemos hablado, hay que custodiarla, y hay que evolucionarla, dependiendo del momento en el que estoy, el momento en el que se va moviendo el mundo, pero sobre todo, en esa relación y entendimiento, con mis grupos de interés. Los voy a invitar a que veamos este video, en relación con la marca persona, para que ya vamos siguiendo como en esa línea, de salir, de empezar de lo más grande, a que vamos llegando como a unas cosas concretas, de lo que es la marca personal. Seamos no conscientes, todos tenemos y dejamos nuestra marca. Entrenar la marca personal, significa descubrir, qué es lo que nos hace únicos, especiales, relevantes y diferentes, y saberlo comunicar, en eso consiste. ¿Cómo la descubrimos y la potenciamos? Los emprendedores, acostumbramos a poner mucho énfasis, en poner en marcha nuestra idea, buscarla, planificarla, ponerla en funcionamiento, darla a conocer, y eso está muy bien, y es muy necesario, pero hay un elemento indisociable del proyecto, eres tú, el emprendedor. Tus conocimientos, tus habilidades, tu actitud, tu forma de ser, no pueden separarse del proyecto que están haciendo. Desde el primer momento en que intentamos vender cualquier idea, estamos enseñando a nuestra marca personal. ¿Cómo podemos crearla y potenciarla? Pues de la suma de lo que somos, y de lo que queremos llegar a ser, surge nuestra marca. Empezamos por analizar bien lo que somos, qué atributos crees que te definen, los que mejor te conocen, qué destacan de ti. ¿Eres creativo, paciente, dinámico? ¿En qué te sientes especialmente competente? ¿Produciendo, ante el público, vendiendo, echando cuentas? ¿Qué objetivos te planteas a través de tu proyecto? ¿Con qué valores humanos te sientes más identificado? La respuesta a todas estas preguntas define una parte de la marca. Cuanto más profundices en responderlas, mejor te conocerás. Como emprendedor, necesitas una estrategia bien definida y anotada para marcar el camino por el cual transitar. En marketing, una de las estrategias más utilizadas es la de las 4 P's, que define cómo es el producto, cuál es su precio, dónde podemos encontrarlo y cómo se promociona. Vamos a aplicar esta estrategia para tu propia marca. En lugar del producto, pensaremos en la persona, claro está. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cuál es nuestra imagen personal? ¿Cómo actuamos? Recuerda de que antes de que hayas podido presentar tu idea, tu presencia ya está lanzando muchos mensajes. En lugar del precio, tendremos que pensar en qué honorarios vamos a cobrar por nuestros servicios. Es fundamental conocer qué precios marcan nuestra competencia. También estaría dentro de este capítulo la reflexión sobre qué sacrificios estás dispuesto a tomar para conseguir tus objetivos. Por ejemplo, en tiempo, en dinero para tu propia formación, en dedicación de tu tiempo libre, en promocionarte, en aceptar quizás algunos trabajos gratuitos que tú decidas. Forma parte de tu estrategia pensar también en el entorno físico donde nos movemos. ¿Dónde nos conviene estar? ¿A qué sitios asistir? ¿A qué reuniones o eventos? ¿Cuál es tu red de contacto? Y por último, la promoción y la comunicación de nuestra marca. Los documentos físicos que presentamos, nuestra presencia en la red, los correos electrónicos, todo acaba configurando a nuestra marca. ¿Cómo son tus tarjetas personales, por ejemplo? ¿Te sientes cómodo con ellas? ¿Te definen? O piensa en tu currículum. ¿Tiene una buena presentación? Mira, no debería pasar un año sin que añadieras como mínimo una nueva línea en ese currículum. Internet hoy nos facilita enormemente la creación de nuestra propia marca. La presencia en las redes, en Facebook, en LinkedIn, en Google+, el hecho de tener o no un blog, de estar presente en Twitter, escribir artículos sobre tu tema, participar en foros, valora tú mismo en qué te sientes más cómodo. Son elementos al alcance de todos. Pero, ante todo, la clave principal de tu marca está en la autenticidad. Bueno, aquí hay un resumen de cosas de las que hemos hablado, pues, y conversado durante este espacio. Miren la relación que hay entre todos los elementos, mercadeo, marca. Nos hablaban de las 4P, que es un poco el iniciar de lo que fue la conceptualización de mercadeo. Hoy, si uno se pone a indagar, autores hablan de otras P. Yo he hecho un ejercicio, pues, digamos, profesional, pero, pues, propio no lo he, es como divulgado en ninguna parte, pero yo voy ya como en 9P. Digamos que está todo el tema adicional que uno tendría que entrar a analizar frente a lo que a mí me permite crear una excelente marca. Entonces mencionaban el precio, la promoción, que es todo el tema de comunicaciones, comunicacional, el producto o el servicio. Todos ofrecemos algo, así sea intangible. Está lo que tiene que ver con la plaza, que ese es el lugar donde yo estoy, donde mi marca está, donde mi marca está presente y se desarrolla. Pero adicional está todo el tema, por ejemplo, de proveedores. Cómo los proveedores, si bien tienen un contrato conmigo, con mi marca, se vuelven parte de lo que habla mi marca. No son de la marca de ellos, son de la marca mía. Entonces, una satisfacción o insatisfacción en toda esa experiencia de usuario debe estar controlada a si yo la ofrezca, le ofrezca un tercero, en este caso, un proveedor. Está todo el tema de procesos, está todo el tema de públicos, está todo el tema de la personalidad de la marca, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, miren cómo ese tema de las cuatro P, pues que se volvió de alguna forma como el incentivo de toda esa conceptualización de mercadeo, pues hoy ha tenido una evolución y lo más seguro es que si uno sigue buscando otras P, le puede poner otras más y tienen todo el peso y la rigurosidad para poder analizarse. pero es la relación que hay entre todo ese ejercicio de marketing con lo que estamos hablando de esa marca persona. ¿Qué sucede? Que cuando yo tengo una marca persona, yo tengo que pensar en, bueno, ¿cómo voy a hacer para que esa marca persona logre lo que quiere? dependiendo de lo que quiera, porque aquí no estamos hablando de que tiene que ser global, tiene que ser internacional, no. Estamos hablando de una marca persona que va a llegar hasta donde yo quiera que llegue y ese hasta donde yo quiera que llegue es lo que me voy a poner como objetivo de esa estrategia o de esa funcionalidad. ¿Cuáles son entonces digamos las preguntas? Y aquí yo los invito a que si tienen la posibilidad de tomar un lápiz y una libreta o en el computador, empiecen a responderse las preguntas que nos hemos hecho a lo largo de la conversación, pero sobre todo a partir de este momento. ¿Cuál es entonces esa forma en que yo tengo que empezar a idear las respuestas a estas preguntas? Que se van volviendo los elementos que luego yo voy a empezar a decir renuncio a esto o por el contrario me faltó esto o de esto nunca puedo renunciar porque el día que yo renuncie a esto voy a dejar de ser lo que la esencia me llevó a inspirarme o me llevó a ser lo que quiero lograr o ya logre ser. Entonces, las preguntas y aquí digamos que está como en un paso a paso, esta es digamos como esa línea de tiempo ideal que yo debo llevar, esa hilación, pero muy posiblemente alguien en este momento ya tenga cosas resueltas en el punto cuatro, en el cinco por decir algo o pronto en el seis, no importa devolverse para poder afinar otra vez ese final. Entonces, ¿para qué voy a construir una marca? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cuáles son esos grupos de interés? ¿Sobre qué me quiero posicionar? ¿Sobre qué quiero que mi marca se vuelva fuerte, líder o digamos que el escalafón que quiera lograr? ¿Qué es lo que voy a hacer para poder alcanzar eso que me estoy proponiendo? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Y cuál es el retorno que espero? Entonces, esas preguntas nos las tenemos que empezar a resolver y a partir de este momento pues vamos a empezar a dar como más elementos para poder hacerla. ¿Cuáles son entonces esos para qué voy a crear una marca personal? Entonces, yo puedo decir que quiero volverme fuerte y fortalecer mi marca personal porque yo quiero inspirar, yo quiero relacionarme con una comunidad determinada, con unos grupos de interés determinados, quiero enseñar, quiero compartir mis conocimientos o desde otra óptica yo puedo decir mi marca personal se va a enfocar en ser un referente para recaudar fondos, ¿para qué tipo de causa? Pues ya cada uno mirará, ¿cierto? Desde lo positivo pues pueden ser causas sociales, causas ambientales y demás. Todo el tema de crear comunidad, yo me voy a volver un referente de una comunidad, hoy por ejemplo todos esos grupos, los wikis y demás que nacieron del concepto pues de Wikipedia y de otros muy digitales, todos esos grupos hoy en día son súper fuertes, se han vuelto en comunidades estrechas, exclusivas con unos beneficios puntuales y donde no solamente viven en lo digital, viven también en lo offline porque digamos que esa es la mezcla que uno debería alcanzar. Yo puedo decir voy a fortalecer mi marca personal porque voy a buscar empleo, sea porque lo tenga o quiera cambiar y ahí existen unas redes sociales y unos espacios de networking puntuales para hacerlo y ese es mi objetivo, quiero buscar empleo, quiero volverme atractivo a esas marcas líderes, empleadoras porque yo quiero estar en determinado sector, en determinado organización de un nivel X, quiero tener una marca personal súper fuerte porque quiero vender, ¿qué voy a vender? Pues a la parte del portafolio del catálogo que tenga porque me quiero divertir, porque quiero generar reputación y asimismo podríamos hacer aquí la pregunta de para qué la marca personal y yo sé que van a salir muchas más premisas que se volverían en el objetivo de esa creación. La segunda pregunta veíamos es ¿a quién quiero impactar? Yo tengo que tener un foco, algo que en mercadeo se habla mucho y es el segmentar, ¿cuáles son esas personas con determinadas características a las que yo voy a impactar? Yo me voy a dedicar a personas que se desdiquen en su tiempo a hacer deporte, a ser innovadoras, estudiosas, que tengan familia, que les guste viajar, que les estén en temáticas relacionadas con cosas religiosas, políticas o quiero un perfil porque uno debería llegar a eso, hacer algo así como ese perfil de ese grupo de interés ideal al que quiero impactar donde yo combino todas esas cosas, antes nos hablaban de que debíamos hacer segmentaciones a través de muchos datos sociodemográficos que dónde vivía, qué estrato era, cuánta plata se ganaba, su remuneración, todo ese tipo de cosas, hoy en día eso no está descartado porque eso permite segmentar ciertas cosas, pero hoy en día digamos que esa segmentación hay que ir más allá y hay que ir a estilos de vida, puede existir una persona que viva en un estrato X, social y que tenga unos comportamientos posiblemente no correspondientes a ese imaginario de ese estrato socioeconómico, con eso no estoy diciendo que el comportamiento sea malo, sino que si yo lo asocio únicamente a una mirada socioeconómica me voy a perder la posibilidad de conocer realmente esa persona con la que yo quiero hacer esa interacción, cómo vive, qué le gusta y demás y sobre todo porque nosotros no somos seres y ahí vuelvo al profesor que les decía en estos días que conocí y me pareció encantador porque con unos tips muy cotidianos uno empieza a decir es que la vida y el mercadeo entre comillas es sencillo porque es como yo que tengo cierto nombre pues me llamo Claudia y demás pues yo tengo roles yo soy en un momento soy mamá de Sebastián y de Luisa en otros momentos soy amiga de mis amigos en otro momento soy hija o sea al mismo tiempo una persona tiene muchos roles y la combinación de esos roles es lo que hace definir cuál es como su esencia su estilo de vida las cosas que van a ser compatibles con lo que yo ofrezco entonces ahí me tengo que empezar a hacer preguntas preguntas como cuáles qué hace cómo lo hace qué observa qué siente qué ve cómo vive qué le gusta degustar qué es lo que toca qué a dónde va con quién va cuáles son esas causas sociales y esas luchas que se le meten en la cabeza y va y las apoya y las defiende qué ama con quién comparte qué sería incluso lo ideal en un ejercicio y Anderson ahora les decía pues les vamos a compartir estas memorias estas bolitas que están aquí pues estas viñeticas permitirían que uno empiece a escribir respuestas a eso para luego poder uno leer y decir es que esa persona es más o menos como esta entonces esa es la persona a la que yo voy a ir a buscar cierto y en el tema de salud y vuelvo y digo la afinidad con educación sí que hay que hacerlo así porque es que aquí estamos hablando de unas segmentaciones por unas cosas muy distintas a lo comercial de la venta por decirlo así yo no voy a ir a buscar vender un tratamiento de no sé de diabetes a las personas de estrato 5 o 4 o 3 que vivan en tal lugar no yo a quien tengo que ir a buscar a las personas primero que están preocupadas por su salud y no quieren enfermarse de eso segundo tendría que buscar a las personas que lamentablemente ya están empezando a sentir ciertos síntomas y van a llegar posiblemente a una enfermedad que lo que no quisiéramos porque nuestro lema es defender la vida o a personas pues que ya la tengan avanzada y que a través de determinadas maneras pues yo puedo empezar a identificar a volverlas afines a mí a llamarlas para poder cumplir con ese propósito de marca que puede ser atenderlas acompañarlas en su enfermedad pero puede ser también prevenir puede ser inspirar contar mi experiencia de vida y demás para que las personas pues eviten llegar a ciertos momentos y que yo pueda hacer como esos impactos sociales entonces estas son las preguntas y muchas más yo me imagino que aquí sacaríamos un número de muchas más preguntas pero estas son las preguntas que nos tendríamos que empezar a hacer y a responder en función de mi marca personal ahora bien sobre qué voy a conversar con esos grupos de interés de qué voy a hablar voy a hablar de política o al contrario me voy a decir nunca voy a hablar de política miren que es muy normal escuchar hoy en día en los grupos familiares de whatsapp y yo creo que whatsapp ha sido la maravilla y ahora en pandemia yo creo que fue fenomenal porque fue lo que nos permitió de alguna manera pues la tecnología pero sobre todo este medio estar en compañía de la gente saber en dónde están que la gente compartiera una foto o un video estoy haciendo una torta estoy aprendiendo esta cosa estoy arreglando las matas no sé ese tipo de temáticas uno escucha en esos grupos aquí en este grupo no se va a hablar de determinado tema ¿por qué? porque es un tema controversial y es un tema que va generando como ciertas subidas de tono por ejemplo entonces como aquí es para pasar bueno es un canal para divertirnos estar en familia y demás yo renuncio a ese tema eso pasa con las marcas y las marcas personales lo hacen ¿cuáles son los temas de los que voy a hablar y cuáles son los temas de los que no voy a hablar? si yo soy un médico un especialista yo quiero que la gente me referencie por mi especialidad yo voy a hablar de ese tema que es el que yo domino el que me convence el que se convierte en ese vehículo para poder lograr ese lema de vida yo hablo sobre eso ¿cierto? y busco y me relaciono con personas que nutran esos contenidos entonces las conversaciones son los que hoy en día están permitiendo la movilidad entre los usuarios los usuarios y las marcas los servicios y sus portafolios porque es digamos lo que se vuelve como cuando uno dice es que yo encuentro que hablar con esa persona no hay nada más tenaz que uno sentarse con alguien y no encontrar de qué hablar entonces ¿qué está proponiendo mi marca? ¿qué tema está proponiendo mi marca para poder conversar con esas personas que yo quiero impactar? ahora viene todo un tema de esa táctica por decirlo así de lo que uno hace en mercadeo que lo puede hacer desde la parte de la marca personal y es bueno yo aquí tengo cinco opciones de objetivos en relación con mi marca personal y dependiendo de lo que yo quiera lograr pues voy a tener que desplegar más o menos cada uno de ellos actividades y esas líneas de actividades pueden existir muchas más yo aquí simplemente pues seleccioné como las más importantes y uno que debería empezar a hacer a escribir cuáles son esas acciones que voy a hacer en visibilidad por ejemplo yo soy experto en determinada temática de salud y yo quiero empezar a hacerme visible yo Claudia Andrea pues el nombre de cada uno de ustedes quiero empezar a que me reconozcan porque yo soy experta en una enfermedad que es súper escasa en el mundo pero que cada vez está creciendo más entonces yo ahí veo una oportunidad de relacionarme de entregar mi conocimiento de conocer y demás yo puedo decir voy a buscar volverme columnista de una de las revistas más importantes de salud empiezo a mirar cómo se hace cuál es el procedimiento posiblemente mande mi primer artículo y no me respondan vuelvo y mando el segundo y me lo devuelvan diciéndome qué pena y no hay nada nuevo lo que usted está diciendo eso ya lo sabemos todos y tengo que seguir insistiendo eso me lleva a decir que cuando yo estoy construyendo una marca personal pues tenemos que ser disciplinados insistentes teniendo muy claro a dónde queremos llegar entonces a nivel de visibilidad yo puedo hacer muchas cosas puedo hacer o pedir o me vuelvo relevante y me invitan a un programa de televisión puedo hacer un webinar puedo hacer una charla como la que estamos haciendo hoy posiblemente la primera vez se conectarán cinco se conectará la esposa el esposo los hijos la mamá los diez familiares y nadie más no importa ahí voy sembrando voy sembrando semilla lo digital tiene una ventaja muy grande y es que todo va quedando colgado y luego cuando uno va a ver las vistas y las reproducciones uno dice ah ya no fueron los cinco familiares de mi casa que estaban alrededor mío conectados los que lo vieron sino que ya fueron cien y así sucesivamente entonces voy generando contenidos y me volví volviendo visible ante esos grupos de interés que yo quiero ser visible está el relacionamiento entonces por ejemplo yo quiero estar y conocer a las personas líderes de determinada temática porque yo me quiero volver referente de eso entonces hay asociaciones de pediatras hay asociaciones de ginecólogos hay grupos y agremiaciones de empresas de IPS por decirlo de alguna manera o simplemente de las temáticas que a mí me interesen y que yo quiero que sean parte de mi visual de marca pues yo empiezo a buscar la forma de ser parte de esos grupos de hacer ese networking de hacer ese relacionamiento ¿qué voy a escribir yo aquí? ¿cuáles son esas actividades que voy a relacionar? no me voy a poner miles de actividades no voy a poner las más importantes todo esto es prueba y error el que diga pues que mercadeo tiene una planeación a un año o que este tipo de cosas yo las escribo y no las puedo borrar o no las puedo recomponer no es así todo es prueba y error y se los digo que no solamente a nivel de nosotros marca persona o empresas pequeñas a nivel grande entonces ahí voy a escribir eso está la opción de pagar publicidad que ya digamos ahí ya habría un interés mucho más de una un retorno más fijo ¿qué quiero yo hacer? quiero lograr seguidores en mis redes sociales porque estoy en un camino de monetizar por decir algo mi canal entonces voy a ir y pago ahí es muy importante saber a quién me voy a dirigir porque lo primero que me va a preguntar Instagram lo primero que me va a preguntar Facebook y demás es venga delimitemos usted a quién va a llegar porque si usted tiene 100 pesos no delimita no le va a llegar a nadie porque toda esa puja que hay en la publicidad se lo va a tragar entonces por eso es tan importante tener como esos segmentos el contenido orgánico es todo aquello que nosotros libremente pero responsable y coherentemente con lo que mi marca quiere hablar yo subo a mis canales a mis medios de atención entonces lo que yo monto en mi estado de WhatsApp lo monto yo no le tengo que pagar a nadie lo que yo monto a mi Face ya sea una página o un perfil también lo mismo vuelvo e insisto que quiero lograr y dependiendo de lo que quiera lograr muy posiblemente el contenido orgánico me va a ayudar al principio pero luego voy a tener que empezar a incluir una combinación entre paga y orgánico que es lo que uno llamaría no paga lo otro es el tema de los eventos perdón es qué eventos voy a organizar qué eventos voy a ir a qué eventos me voy a inscribir porque allá voy a encontrar todas unas oportunidades de relacionamiento y unas oportunidades de visibilidad bueno no sé Anderson si tengamos alguna pregunta por supuesto Claudia en estos momentos el doctor David Arbeláez nos pregunta ¿crees que una marca puede perder su reputación por no salir al mercado del todo lista y mostrar su proceso de crecimiento de forma orgánica? digamos que sí sería posible que lo pierda pero ahí quisiera rescatar algo en la pregunta y es que a veces creemos que alcanzar la perfección es garantía del éxito ¿cierto? entonces muchas veces pretendemos estar tan listos tan listos para salir que cuando salimos posiblemente lo que logremos no sea el asombro ahí por ejemplo todo este tema de startups de emprendimiento y de creación de estas empresas de base tecnológica nos han enseñado que uno puede tener como pequeñas victorias entonces uno puede empezar a salir al mercado con unas cosas más pequeñas en escala ir creciendo pero al mismo tiempo que vaya creciendo logro lo que estás diciendo en la pregunta voy mostrando mi evolución voy mostrando mi mejoramiento y más porque yo no podría pensar en a no ser que tenga una estructura pues financiera y eso que tampoco sería una garantía no podría pensar en que voy a ir a pilotear todo para que cuando salga a la realidad todo salga súper bien o sea casi que todo es como una prueba y error en lo que tiene que ver con ese tema de mercadeo ¿cierto? distinto a cuando hablamos de lo que tiene que ver con el ejercicio por ejemplo profesional o sea yo no me puedo equivocar como médico porque no puedo ir a improvisar porque yo lo que estoy ofreciendo es garantía calidad o no puedo ir a improvisar con un programa profesional y pues qué pena hacer como mis comparaciones pero en todo ese tema ya de relacionamiento de mercadeo de lo que tiene que ver como con esas formas de interactuar hay algo que hoy en día valoran mucho los usuarios y es que una marca diga me equivoqué o sea esto ven ven conmigo ayúdame a entender cómo podemos comunicarnos mejor hagámoslo juntos y no salir con todo ya súper estructurado que el otro no pueda interactuar no pueda compartir hoy se habla de que todo esto es colaborativo y que yo simplemente responda no es que es así así es mi proceso pues como quien dice si no le gusta entonces no no me siga buscando o no siga pensando en mis servicios porque hoy en día todo es de negociación entonces esa sería digamos como la respuesta a la pregunta siendo tajante en que si la puede perder puede perder una reputación lógico pero depende mucho de la humanidad de la marca o sea hoy en día y lo repito y ustedes lo han visto en ejemplos de cosas que han pasado en el mundo donde cuando la marca sale y dice como no me importa lo que están diciendo yo tengo esta posición y demás distinto a cuando una marca dice si nos equivocamos nos equivocamos estamos revisando qué pasó estamos mirando cómo mejorar cómo revisar el procedimiento esto fue lo que sucedió y por eso sucedió tal cosa y vamos a resarcir pues digamos como el impacto en lo que se puede hacer pero es cuestión de eso como de humanizar esos procesos porque no son perfectos son perfectibles Claudia y cuando nosotros aterrizamos un poquito nuestro tema como lo has venido haciendo en el transcurso de la noche hablemos de nuestros asociados de los médicos de la cooperativa que la mayoría de nuestros asociados son médicos especialistas son médicos los cuales pueden que tengan su propio consultorio pero también pueden que trabajen para una entidad o una institución prestadora de salud en este caso cómo debe hacer nuestro asociado o qué debe hacer para enaltecer o para fortalecer su marca porque en este caso puede decir es que yo soy médico cirujano pero trabajo en tal institución y pues en este caso él cómo puede apoyarse o cómo puede fortalecer su nombre como tal como marca sin necesidad de apoyarse frente a una entidad jurídica o a un tipo de organización porque pues en este caso él sería la marca Sí Ahorita cuando veíamos los tipos de marcas que yo les decía que la una puede estar en la otra o sea ahí hay un entramado súper teso en el tema de ustedes de salud se da mucho ¿cierto? Por ejemplo uno busca un médico que es en sí marca personal y va y lo busca en la clínica donde esté o sea yo ahí estoy persiguiendo no la marca grande corporativa yo ahí estoy persiguiendo esa marca persona que es el que me va a garantizar lo que yo estoy buscando puede darse al contrario que yo diga en esa marca corporativa voy a encontrar profesionales súper tesos pero en el momento en el que se da esa relación o esa interacción entre esas dos personas entre esa persona usuaria por llamémosla así y esa y esa persona experta que es la marca que yo estoy buscando se debe generar una conexión supremamente fuerte donde ahí yo pensaría que lo que uno tiene que hacer es primero pues ser respetuoso y responsable de la marca corporativa en la que uno está y cumplir pues digamos como con todas los protocolos y los compromisos que uno adquiera voy a poner un ejemplo simplemente como ciudadana de pie cierto entonces que a uno el médico le diga no ven no te voy a atender aquí sino que te voy a atender en otra parte porque en otra parte es mejor entonces yo me di a la pregunta o sea y viene una de mis recomendaciones en esa en ese dúo marca corporativa y marca persona o sea yo tengo que ser coherente yo tengo que ser parte de marcas grandes marcas corporativas que me están apalancando pero al mismo tiempo yo las estoy apalancando yo tengo que ser coherente yo tengo que estar en una marca corporativa que sea afín y que sea espejo de lo que yo siento de lo que yo pienso de ese ADN de ese propósito de valor porque cuando yo empiezo a tener esas duplas o sea estoy distorsionando mi marca y lo que estoy haciendo no es fortaleciéndola al contrario la estoy debilitando porque se va volviendo como un término que habla hoy en día y por eso habla ahorita como de la moral o sea como muy relativo entonces aquí no cabe entre comillas lo relativo entonces lo primero es eso que cuando yo hago ese ejercicio de relación con ese usuario final yo de alguna manera lo que estoy haciendo es un acercamiento como marca persona pero estoy trayendo conmigo esa marca corporativa y lo mismo pasa al contrario esa marca corporativa lleva marcas personas ahí el tema de la coherencia la empatía y que en el tipo de sector en el que ustedes estén están perdón uno de alguna manera busca la marca persona uno busca el médico por eso lo que les decía ahorita yo porque me quiero volver marca persona porque yo puedo toda la vida trabajar en una clínica supremamente buena pero yo al mismo tiempo puedo fortalecer mi marca yo puedo tener mi blog que nos hablaban en el video ahorita yo puedo hacer mis charlas invitar a colegas a que hablemos de determinado tema puedo hacer una reunión con personas que tengan determinados síntomas para compartirles nuevas posibilidades de no sé voy a decir cualquier cosa de suplementos o sea todo eso yo lo puedo hacer siendo yo como profesional marca persona pero al mismo tiempo siendo parte de una marca corporativa muchas gracias Claudia ahorita te socializo algunas otras inquietudes que se van a ir dando listo bueno aquí no me voy a detener pues porque el tema de redes sociales sería casi que otra charla otro mundo pero incluso articulándolo con la respuesta que estábamos dando ahorita dependiendo de lo que yo quiera para mi marca persona entonces cuáles son las redes sociales que a mí me gustan o cuáles son las redes sociales que me van a ayudar a apalancar esa esa coherencia que hay entre mi ser y lo que yo represento entonces aparece Facebook aparece YouTube aparece Twitter LinkedIn Pinterest Google que es un tema que tiene una combinación de muchas cosas y está como buscador está Instagram y hoy en el mundo están registradas de una manera muy digamos reconocida alrededor de 40 redes sociales yo no voy a estar en 40 redes sociales yo voy a estar en las redes sociales que realmente me permitan lograr el objetivo que yo quiero como marca y lo que yo quiera hacer entonces por ejemplo yo quiero entregar más unos contenidos de valor más que se puedan desarrollar y demás entonces posiblemente mi red no va a ser Twitter porque Twitter es de un inmediato de unas palabras con tantos caracteres que normalmente como buena práctica dicen que no es llevar a otras redes sociales entonces bueno pero entonces ahí posiblemente sea más un YouTube si yo quiero hacer unas micro historias para que la gente las consuma de una manera muy corta pero muy concreta entonces posiblemente sea un Instagram entonces dependiendo de lo que yo quiera tengo un portafolio gigante de canales de medios para llegar a mis clientes si es Facebook entonces voy a abrir un perfil voy a abrir una página que es lo que voy a hacer para poder lograr llegar a conectarme con esas personas yo ahorita en las imágenes de marca persona les mostraba a un personaje pues yo lo conozco simplemente porque mi hija me llevó a visitar sus redes sociales porque le gusta ver los videos que ella promueve que es la la doctora pues Sandra Lee que es una experta en piel ella ella tiene todo un tema de redes sociales súper estructurado ella tiene videos tiene historias no voy a entrar aquí en el detalle del tema médico pero a nivel digamos de una estrategia de marca es una marca persona ¿cierto? y se mueve a través de redes sociales y a partir de ahí comparte experiencias comparte historias transformadoras y comparte lo que ella desde su propósito de valor logra con su ejercicio médico aquí hay una herramienta pues es una tabla muy sencilla donde uno puede planificar los contenidos normalmente uno dice bueno que voy a compartir hoy que voy hoy a sacar en face que voy a sacar en instagram no sé entonces como eso no puede ser una cosa a la ligera como hoy se me ocurrió x o y cosa yo me puedo sentar y programar por decir algo dependiendo de mi objetivo que voy a sacar en una semana entonces el primer día voy a sacar un video hoy en día los videos tipo selfie son súper famosos eso no vale nada en cualquier celular se pueden hacer yo puedo decir voy a sacar el primer día lunes a las 10 de la mañana por decirlo de alguna manera y todo eso se puede programar en redes sociales voy a sacar un video hablando de un nuevo de una nueva técnica que me inventé de terapia por decirlo así para las personas que se cansan mucho subiendo unas escalas pues no sé me estoy inventando aquí cualquier cosa pero lo que estoy diciéndoles es cómo llegar a la cotidianidad de la gente y así entonces empiezo a responder que voy a hacer el día uno sobre qué voy a hablar qué formato voy a utilizar en qué red social voy a publicar a qué hora hoy en día esas redes sociales le entregan a uno métricas de cuánta gente le dio me gusta lo compartió hizo comentarios y demás dependiendo de lo que quiera lograr voy haciendo eso qué es lo que pasa cuando yo tengo ya una marca digamos constituida como si fuera un negocio o una empresa entonces yo tengo que empezar a decir bueno yo tengo unos servicios unos productos que ofrecer qué porcentaje le voy a dar a ese contenido qué porcentaje le voy a dar a mi marca que salga mi nombre y el nombre de la empresa que estoy representando y qué contenido qué porcentaje le voy a dar a esas temáticas que se van volviendo como mi referente y que se van volviendo mi identificador y mi 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 sí mi identificador que es lo que hace que la gente me busque y haya pues como esa afinidad entonces esto es algo que se puede llenar miren que es una una tabla en excel pues muy sencilla en internet uno encuentra esto de una manera súper estructurado ya para unos community managers que manejan unos contenidos súper avanzados pero digamos que si uno tiene una marca personal que quiere empezar a proyectar pues podría empezar a pensar en algo como eso ¿cuáles son los formatos que puedo utilizar? puedo utilizar videos los famosos podcast pues que hoy en estos días están cumpliendo pues sus años de su tiempo de existencia que son no más pues más allá son programas de radio pero digitales o auditivos pues digitales está todo el tema de fotografías si voy a compartir simplemente un texto o un gif si voy a construir un blog y eso me va a permitir tener un formulario para que la gente se suscriba si voy a compartir memes que es una forma de comunicación webinars pues como lo que estamos haciendo acá y así mismo hay un sinnúmero de formatos libres que sirven para que uno dependiendo de lo que quiera lograr pues pueda llegar a tener una comunicación fluida y un inventario de contenidos que permitan hacer muy dinámica la relación con las personas estas son parte de las preguntas que nos hemos hecho pues durante toda la charla que les decía ahorita pues yo quisiera que empezaran a escribir y a responder cuál es el propósito de mi marca o sea si yo como Claudia Andrea Vélez me hago esa pregunta cuál es el propósito mío como mi nombre entonces bueno yo quiero compartir lo que he aprendido en mi vida quiero y desde la universidad en mi ejercicio de mercadeo lo tenía súper claro y lo tengo súper claro ahora en el rol que estoy que es en egresados de la UPB y es cómo ser una facilitadora para transformar vidas y ser una facilitadora para que la gente alcance esos propósitos de vida que se van poniendo entonces si alguien un egresado quiere ser emprendedor es cómo ayudarle y cómo acompañarlo para que lo logre en su momento en mercadeo entonces un estudiante se soñaba con ir a la NASA y por eso quería estudiar ingeniería aeronáutica por decirlo así entonces cómo hacer para que todas esas cosas que la universidad tiene y esas capacidades estén al servicio para que él logre esa misión entonces mi propósito va más allá de vender una matrícula de vender un título o de facilitar una transacción económica para vender un título lo mismo pasa en este caso de la salud cuál es mi propósito de marca o sea cuál es mi esencia cuáles son esos innegociables que se van a volver en los referentes de esa custodia total aquí pues la imagen que no tiene nada que ver con gastronomía lo que estamos hablando pero uno podría empezar a preguntarse o sea pues si yo tengo una fruta una verdura vengan eso para qué o sea sí comer satisfacer mi necesidad física de comer pero pero más allá de eso qué puedo encontrar yo ahí y eso es lo que tenemos que escarbar en cada uno de nosotros para que esa marca realmente se vuelva una marca con propósito que es como hoy en día se tienen que construir qué quiero que piensen de mí y miren que ahorita en el video nos decían qué piensa la gente de mí que es no sé emprendedor que es muy amable que es muy inteligente que es servicial que es familiar también las cosas malas hay un ejercicio que uno podría hacer y es decirle a las personas a un número de personas en una sola palabra que eso es lo que uno llamaría el mercado como ese posicionamiento en una sola palabra cómo me describe usted a mí luego coger esas palabras y uno decir bueno si me hiciera yo misma la pregunta yo cómo me describo para mirar cuál es esa coherencia que hay entre lo que la gente piensa de mí lo que yo pienso y si me encuentro cosas muy cercanas pues maravilloso lo estoy haciendo bien pero si me encuentro unas brechas importantes qué voy a hacer entonces para lograr que eso que yo quiero que piensen de mí si realmente se reflejen en la mente de esas personas que es lo que hacen las empresas grandes o sea una marca corporativa dice yo quiero que me identifiquen como la de mayor seguridad en un vehículo entonces qué van a hacer para que eso pase pues puede que el tema de diseño no sea lo más importante pero cómo hacer para que cuando alguien pregunte para usted que es Toyota que tiene que hacer Toyota para que eso que ellos dicen que es su propósito de valor cuando me pregunten a mí una persona normal en la calle pues que a duras penas pudo comprar su Toyota de segunda por decirlo de alguna manera diga es que Toyota yo compro Toyota por esto cierto y ahí hay una afinidad entonces eso es lo que yo tengo que lograr que quiero que piensen de mí y eso lo tengo que interiorizar lo tengo que trabajar porque la marca al fin y al cabo es el reflejo de eso está algo que aquí pues lo estamos denominando como el manifiesto con esos mandatos máximos de marca lo que decíamos ahora de aproximación a la personalidad de mi marca es cómo soy yo cómo soy yo soy amante ambiental o por el contrario no me interesa me gusta la música qué tipo de música me gusta cuáles son digamos mis hobbies o sea cómo describo mi marca si mi marca fuera una persona y eso es lo que se convierte en esas maneras de transmitir lo que soy para poder lograr lo que veíamos en la anterior slide y es cómo lo que yo entregue de lo que yo soy es lo que la gente de alguna manera debería luego decir que yo soy cierto entonces ahí hay una frase que a mí me ha encantado toda la vida y creo que es el reto más grande de todos diciendo lo que dije ahorita de que no hay nada perfecto somos perfectibles pero porque igual cometemos errores tenemos debilidades tenemos defectos pero esa lucha o ese equilibrio que hay que lograr entre el ser y el parecer es un poco el qué es mi marca cuál es la personalidad de mi marca y qué es lo que la gente está diciendo de mí para que realmente diga lo que yo considero que soy cierto bueno es lo que satisface mi marca porque cuando uno empieza a decir que entonces el propósito de valor y todo eso tan trascendental que hoy en día lo que tiene que mover esa marca pues lógicamente las marcas entregan soluciones entregan satisfacciones que los puedan entregar en forma de producto en forma de servicio ok pero qué es lo que realmente satisface mi marca o sea cuando una persona va a mi consultorio cuando una persona me pide una cita para algo cuando me pide un examen cuando me pide una un medicamento pues todo lo que está relacionado con el sector en el que ustedes se mueven o sea qué es lo que mi marca está realmente llegando a satisfacer en esa otra persona básicamente cuando hay una unión entre una marca y una persona es una relación entre algo que esa persona tiene y quiere posiblemente potenciar o al contrario no tiene y necesita suplirlo entonces ¿qué tendrá que hacer mi marca? leer eso para saber cómo lo voy a potenciar cómo lo voy a sorprender cómo lo voy a crecer o cómo lo voy a a quitar ese vacío o esa inexistencia pues que que tiene ¿cierto? entonces ahí la pregunta es qué es lo que satisface mi marca teniendo en cuenta que hay productos y hay servicios porque es que cuando hablamos de marcas con propósito no estamos diciendo que es que desaparece el producto y el servicio lógicamente ese es el puente o ese es el el objeto que se vuelve parte de la transacción o de la relación mejor pero no es lo fundamental a eso es lo que uno llega cuando habla de propósito de marca en eso ni competencia y aquí digamos que cuando hablamos de competencia no estamos hablando pues de esa guerra así gruesa fuerte entre entre titanes porque hoy en día casi que venga quién es mi competencia y me voy a unir a él yo puedo identificar un médico o una médica no sé pues que sea supremamente líder en determinada temática y yo también porque no puedo hacer una alianza porque no nos podemos unir porque no nos podemos complementar quién va a ganar con esa unión mis usuarios mis grupos de interés porque vamos a unir fortalezas capacidades competencias entonces quién es mi competencia no para ir a a destruirla o a superarla posiblemente hayan unos niveles de de esa competitividad pero sobre todo es para poder mirar cómo me uno cómo puedo generar mayor valor para esos usuarios que yo atiendo aquí hay una cosa importante y es todos supongo recordamos la campaña que hizo Coca-Cola de ponerle nombre a las a las botellas pues a las Coca-Colas y la emoción que uno sentía cuando iba al supermercado y empezaba a buscar en las góndolas y encontraba la de uno y de hecho los que tenemos nombres dos nombres uno así hasta la la combinación ¿cierto? el Claudia y el Andrea o el Luisa y el Fernanda o el Carlos y el Andrés nosotros por ejemplo en mi casa llegamos hasta el punto de que en una de las repisas pues de la de donde se ponen pues vasos y uno pone como adornos y eso pues poníamos las Coca-Colas de toda la familia o sea se vuelve una cosa simbólica ¿y quién logró eso? una marca ¿qué hizo esta marca? desplazó su marca corporativa que ya por un tema de íconos de colores y demás yo pongo esa botella y todos sabemos que es Coca-Cola la desplazó ¿y qué hizo? la personalizó hoy en día y era una y está relacionado con la pregunta que nos hacían ahorita del tema de si yo soy marca persona pero al mismo tiempo soy parte de una marca corporativa hoy en día esa es una de las estrategias más fuertes de las marcas corporativas ustedes reciben hoy en día por ejemplo un chat o reciben un correo electrónico de Rappi y Rappi les dice no les dice te habla Rappi le dicen te habla Karen yo no sé qué soy tu asesora especializada de Rappi o sea Rappi es ese ese englomerado gigante pero tú ¿con quién estás interactuando? estás interactuando con Karen eso es lo que uno llamaría personalización que se puede dar así yo sea una marca persona inmersa en una marca corporativa y ahí es un ejemplo digamos muy cotidiano de lo que es una marca persona que a todos nos ha pasado pensemos el día que estamos cumpliendo años y uno empieza a destapar los regalos y ve una tarjeta que dice para X persona de tal inmediatamente uno dice uy este regalo es de tal persona debe ser una escultura debe ser algo de arte debe ser un libro ¿por qué? porque asocié eso que yo pienso de esa persona con esa otra marca persona pero ahí yo puedo decir uy no este regalo es de tal persona quién sabe con qué me saldría ¿cierto? pero lo que quiero decir aquí es que todos en esa denominación que tenemos tenemos una carga que nos da una denominación de marca persona cuando yo voy y me dicen nombraron a tal persona de gerente de tal empresa uno dice uy no qué chévere esa empresa va a salir adelante o al contrario Dios mío bendito pobrecito ¿cierto? y miren que es solo la asociación con una persona entonces hoy en día las marcas personas no necesariamente tienen que ser externas no necesariamente tienen que ser negocios aparte están inmersas dentro de lo corporativo y un ejemplo es lo que les decía de Rappi y quería pues traerles este ejemplo por esa sensación de verme en una marca tan grande como Coca-Cola entonces aquí está un texto de la que en su momento fue la directora de mercadeo pues que sacó esta campaña y ella decía porque le preguntaban pero por qué fue tan exitosa la campaña porque empezó en unos países en otro lugar en otro continente y se extendió por todo el mundo y ellos tuvieron que superar un montón de cosas para poder lograr porque los nombres nuestros no son los mismos nombres de China de Europa de Irlandia entonces tuvieron que entrar a escribir Juan Pedro no los nombres de otros países entonces ella por ejemplo dice básicamente nuestro nombre es lo más personal que tenemos en nuestra huella digital nuestra identidad en una sola palabra eso es lo que uno podría decir marca persona contrario a lo que en muchos momentos estamos viviendo con la automatización y es cuando yo escribo a través de un chat que lógicamente tiene que facilitar toda esa interacción de usuarios porque hoy tenemos una ola de canales de atención súper fuerte y por eso hablamos hoy de que así hayan múltiples canales tiene que existir una unicanalidad distinto a cuando yo me estoy comunicando a través de uno de esos canales no sé con quién estoy hablando y termina uno como en una comunicación que no tiene retorno porque estoy hablando con una máquina cuál es el mayor reto de la tecnología hacer que los robots y todo ese tema de virtualización inteligencia artificial y todo eso que hablan hoy se parezca a los humanos cuál es el reto de los humanos a custodiar su esencia para que los robots no sean como los humanos cierto entonces por eso se habla de la tecnología en lo humano y lo humano en la tecnología yo en estos días estaba haciendo una reclamación en una empresa muy grande y siempre me remiten a hablar con el chatbot y yo le respondí al chatbot con emoticones y él me decía no lo entiendo y yo mal le ponía la carita de furiosa claro es que no es una persona entonces ahí es donde está la diferencia cómo nos relacionamos con la gente cómo somos marca persona o cómo nos volvemos simplemente autómatas o simplemente robots a modo de conclusión pues y ya para cerrar la charla la marca personal es nuestra impronta es única intransferible como le dicen a uno muchas de las etiquetas en bancos y un montón de cosas usted eso no lo puede transferir o sea es de nosotros cómo la vamos a construir y qué queremos lograr con ella lo que nosotros queramos y es el espejo de lo que soy e inspiro la coherencia es súper importante por eso hoy en día muchos procesos de selección ni siquiera se llevan en una entrevista ni siquiera se llevan en una hoja de vida se llevan en lo cotidiano de las personas hoy cada vez más las redes sociales son consultadas por empresas de reclutamiento todo esto es headhunter y demás porque ahí es donde muchas veces las personas muestran lo que realmente es yo puedo escribir en una hoja de vida que soy súper responsable respetuosa y me voy a las redes sociales y encontrar una persona totalmente yo no sé si diferente porque ahí empieza a preguntarse uno bueno cuál es la vida real pero diferente a lo que anunció en esa hoja de vida antes por eso se dice o por lo menos pues digamos que mi conclusión es que la marca personal es nuestra impronta es única intransferible y es el espejo de lo que soy y de lo que inspiro esa es digamos pues como la la conclusión y la motivación que hoy queríamos pues como entregarles para que veamos cómo la marca personal está en nosotros mismos no está en la empresa donde trabajo yo puedo ser marca personal en mi empresa apalancar muchas cosas maravillosas pero sigue siendo mi marca entonces de quién depende qué queremos lograr y cómo lo vamos a lograr desde nosotros mismos y no solamente a nivel rentable a nivel pues de transacciones económicas sino también de qué le vamos a devolver a esta sociedad y qué le podemos devolver a nuestra gente a partir de lo que nosotros y cada uno es en su experiencia de vida entonces muchas gracias si hayan más preguntas muchas gracias Claudia por esa conclusión de cierre con respecto a nuestro taller en la noche de hoy pues vale la pena resaltar que al momento de hablar de marca persona pues nosotros y nuestros asociados que realmente juegan un papel fundamental dentro de la comunidad o la sociedad como ese referente ¿sí? pues deben tratar de crear o establecer estrategias que les permita consolidar su imagen y pues de esa forma tener una marca persona exitosa en cada uno de los sectores o en cada uno de digamos de las actividades en las cuales se encuentre desempeñando en estos momentos Claudia no tenemos ninguna inquietud por parte de nuestros asociados No sé Anderson qué pena que te interrumpa y si queremos volver a lanzar la pregunta que hicimos al principio de si es posible no tener una marca persona para mirar cuál es como el resultado pues de la de la encuesta luego pues de esta presentación ok vamos a volverla a relanzar a ver entonces permita muy bien listo volvimos a relanzar nuestra pregunta con la cual iniciamos nuestro encuentro y nos dice es posible no ser marca persona entonces vamos a esperar unos segunditos más y pues de esa forma socializar las respuestas por parte de de nuestros asistentes listo tenemos una pregunta ya con una gran mayoría con un 88% Claudia super muy bien vamos a ir terminando vamos a darle espacios a nuestros asociados que nos están escribiendo por el chat sobre la grabación recuerden que en el espacio del chat me están dejando el correo electrónico el día de mañana les estaremos enviando la grabación de este encuentro les vamos a enviar las memorias que nos estuvo socializando Claudia y también todo lo que tiene que ver con la encuesta de satisfacción del mismo bien listo Claudia vamos a finalizar la votación dale y vamos a compartir los resultados bueno ahí crecimos ahorita estábamos hablando de un 75% que decían que no y un sí era el 25% entonces creo que logramos parte pues del objetivo y es que así no queramos tener desde una manera digamos muy formalizada ser una marca persona todos lo somos todos tenemos una impronta y unas características que van con nosotros y que nosotros mismos vamos fomentando y vamos promoviendo perfecto muchas gracias Claudia un agradecimiento muy especial a nuestros asociados a nuestros asistentes en la noche de hoy entonces pues no siendo más pues nos vemos en una próxima oportunidad y una feliz noche que estés muy bien Claudia feliz noche para todos hasta luego hasta luego un saludo un saludo un saludo